Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Bueno, ¿qué les cuento? Ya estamos a ocho días, ni más ni menos, del siete de julio. ¿Qué se va a hacer el siete de julio? Dicen que junio, perdón, perdón, ya me estoy yendo hasta dentro dos veces, ¿no? Son ocho días para el siete de junio, esta fiesta de la democracia, dicen algunos, pero lo que sí es cierto es que históricamente no había, no se habían presentado unas elecciones intermedias tan competidas como las de ahora, Juan Carlos. Están cerrando muy fuerte en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, son las que se ven más, 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 más competidas, más competidas. Bueno, mira que tenemos ya en la línea y agradecemos mucho a la candidata Xochitl Galvez, que es candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xochitl Galvez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es algo que gusto saludarte a ti y a todos los auditorios, los amigos que están ahí en la cabina, un abrazo desde esta lluviosa tarde, que bueno, yo sigo pensando que uno de mis programas va a hacer captar el agua de lluvia en esta delegación, porque no es posible que caiga tanta agua y sigamos pagando cuentas de agua grandísimas, ¿no? Va a ser uno de mis programas favoritos, lluvia no te vayas. Pero pues muy bien, la verdad es que muy contenta, la campaña desde el primer día empezó a ir para arriba, remontar más de 20 puntos, pues ha sido un trabajo arduo. Pero bueno, finalmente la gente ya tomó una decisión entre el proyecto de la ilegalidad o el proyecto de las propuestas para cambiar esta delegación desde el punto de vista ético y transparente. ¿Cómo sientes la participación de los vecinos de la Miguel Hidalgo? Tú has estado puerta por puerta en las calles, he visto que te subes a motocicletas, que andas con banderines, que te están acompañando muchísimas figuras del panismo. ¿Cómo has sentido la participación de los vecinos? Muy bien, hoy caminé las calles de San Miguel Chapultepec con muchísimo ánimo, la gente ve una esperanza, creo que sí les llama mucho la atención el nombre, mucha gente me dice yo voy a votar por ti, por Xochitl, porque te conozco, porque sé que eres una mujer honesta, hay un desencanto de los partidos políticos, tengo que aceptarlo, pero mira, con todo y todo yo le pediría a los ciudadanos que salgan a votar, de verdad, lo que yo creo que podemos hacer es que otros decidan por ellos, que se desencanten tanto, que anulen el voto, ese también me parece que es un error grave, y pues yo los invito a que este 7 de junio, antes del partido de fútbol, digo que no sea un dolor de cabeza el partido de fútbol, nos apoyen, veo muy entusiasmada a la gente de las Lomas, de Polanco, de Escandón, de Ansures, de San Miguel Chapultepec, de Berreyes, y las Anáhuas. No nos goleen, ¿no? Que nos vayan a meter, depende de qué golear hables, ¿no? Pues la de los votos, que no vayan a echar las urnas, que sea derechito y que realmente decidan los ciudadanos. Xochitl, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Me llama mucho la atención tu propuesta sobre el agua, nada más el comentario sería que la Ley de Aguas del Distrito Federal, se publicó en el 2003, no tiene reglamento al día de hoy, el gobierno del PRD no ha querido sacar el reglamento, y en esa ley ya se habla de la captación de agua pluvial. ¿Ahí cómo le vas a hacer para que los diputados, bueno, pues se pongan a trabajar, les va a hacer manita de puerco, o qué sugieres? Mira, no es yo creo que delito que tú captures el agua de lluvia, no veo dónde está el delito, porque hoy se va al drenaje de aguas negras y la captures, si quieres, con cubetas, para que tampoco se enojen, y la puedas usar para lavar tus pisos o tus baños. Digo, me encantaría que yo estuviera el reglamento para ver en qué sentido viene, pero ese tiene que ser un tema importantísimo. Yo no puedo entender que haciendo Mazarik no le metieran una red de agua pluvial. Imagínate, o sea, en una ciudad donde caen tantos milímetros al año, sí es un tema importante. Otro tema que ha llamado mucho la atención es mi propuesta para generar energía con el excremento de los perros. La delegación está llena de caca, toda la delegación, toda la gente saca sus perros. Pero no te refieres al partido en el poder, ¿vea? Bueno, aparte de eso, no es cierto. Esa es otra cosa, esa está muy fea y no voy a decir la palabra, pero es un tema muy importante el que se pueda recoger los excrementos de los perros. Y sobre todo, yo creo que los dos temas que más la gente me ha aplaudido a lo largo de mi campaña tienen que ver con la corrupción. De verdad, este penthouse del señor David Rasú en la colonia Escandón, que por cierto se lo voy a mandar demoler ahora que sea delegada por ilegal, porque viola el uso de suelo. Ese es un tema que la gente ha aplaudido mucho, el tema de la... Oye, eso, Chil, pero ya Rasú dice que no sabía cómo es, siendo el director de gobierno, él dice que no sabía que era ilegal el predio. ¿Qué te parece? Entonces es muy güey. Y la verdad la gente no debería elegir un cuate que es güey. Porque si tú eres el director de gobierno y en dos años no sabes que estás haciendo un edificio ilegal de un predio que tú sabes que ocupaban los claudios, porque eso sí que lo sabía, entonces no es una gente preparada para ser delegado. O sea, tú trata de abrir una banqueta en la Miguel Hidalgo y en menos de dos horas te cayeron los verificadores. Que no me vengan con la manga del muerto. Abres un negocito ahí en Paseo de las Palmas, pones un cafecito y en 15 minutos ya están los inspectores clausurando y sacando lana. Por eso, que se hayan pasado dos niveles, que hayan hecho más de 18, 20 departamentos de más y que nos venga a decir que no sabía, no es cierto. Eso es absolutamente falso. Yo le digo públicamente que enseñe el contrato de arrendamiento, porque en el registro público de la propiedad no hay antecedente de ese inmueble. ¿Cómo hicieron una escritura? Que nos enseñe públicamente el contrato de arrendamiento y que nos enseñe copia de los pagos de la renta, las transferencias bancarias o la copia de los cheques. Mira, que seguramente si los enseña pues va a salir como propietario, ¿no? O los 80 mil pesos de renta de Ebrad de allí del predio de Rio de Janeiro 46. No tiene contrato el señor. Claro. Entonces ahí hay un tráfico de influencias, porque tú no te puedes ir a vivir en un departamento. Además, el hecho de que se haya cambiado no resuelve el problema, porque ahí tiene el domicilio de su credencial de elector. Es un domicilio legal que él declaró vivir. Bueno, ¿y tú cómo sientes que se van a dar las cosas? Que la gente va a tomar una decisión entre la ilegalidad y la legalidad. La propuesta que estoy haciendo es un combate frontal a la transparencia. Estoy proponiendo que hagamos servicios públicos de calidad, que tengamos mantenimiento preventivo, y que sobre todo trabajemos en una política de inclusión social, donde el principal eje es la educación de los niños y los jóvenes, y la generación de empleo. Vamos a hacer ambientes de negocio que la gente venga a invertir. Vamos a capacitar y certificar laboralmente a la gente para conseguir un empleo. Y las cinco características para despedirme, por lo que creo que la gente debe votar por mí. Uno, porque soy una mujer preparada en temas de tecnología, sustentabilidad, planeación, gestión y obra pública. Dos, porque soy una empresaria que tiene resuelto su problema económico y no vengo a robar. Tres, soy una mujer madura. Ya no voy a tomar decisiones en el calor de las copas o en la depresión o en la euforia. Cuatro, tengo una familia a la que yo me le debo y que jamás me gustaría que se sintiera avergonzada de mí. Y cinco, soy una mujer que sabe escuchar a los ciudadanos, que va a mandar obedeciendo a los ciudadanos. Así es que es el 7 de junio, voten por Sochi. Pues ahí estamos. Vamos a darle seguimiento y el lunes, el lunes siguiente a las elecciones, vamos a ver cómo quedaron las cosas y yo te agradecería que nos tomes la llamada. Con todo gusto y felicidades a tu programa, al auditorio. Tienen la oportunidad de elegir una mujer que sí va a cambiar el rumbo de esta delegación. Bien, pues Xochitl Galvez, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.